Durante tres meses, el Departamento de Policía del Magdalena Medio, a través de una investigación en el barrio Arenal, Terraplén, Bellavista, en el municipio de Puerto Wilches, en allanamiento de registro, fueron capturadas ocho personas. Estos sujetos, según la Policía Nacional, se dedicaban al homicidio, tráfico de estupefacientes y diferentes delitos. Mediante diez diligencias de registro y allanamiento de la mano de la Fiscalía General de la Nación, se logra la captura de ocho personas en allanamientos donde se encontraron también armas de fuego, munición, algunas cantidades de estupefacientes, dos motocicletas, elementos y personas que han sido puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, personas que están señaladas de formar parte de grupos armados organizados, de grupos de delincuencia común organizada y que venían azotando y afectando la tranquilidad y la vida, el buen desarrollo de las actividades normales en Puerto Wilches. El coronel Alessander Sánchez afirmó que dentro de estas capturas se encuentran alias La Llena, quien se dedicaba a abusos con fines comerciales sexuales con menores de 14 años. Hemos logrado el desarrollo de una matriz operacional de reducción del delito contra una persona que en el mundo delincuencial es conocida como La Llena. Esta persona es capturada por el delito de abuso, de acceso carnal abusivo, agravado, así como acceso carnal violento y la utilización y empleo de menores de edad de 14 años para fines comerciales sexuales. Esta persona es puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Respecto a estas capturas, el alcalde de Puerto Wilches, Jairo Tokica, invitó a la comunidad para que brinde información de cualquier delito que se presente en esa municipalidad. Que toda la comunidad siga dando la información pertinente, ese insumo necesario para que nuestra Policía Nacional, nuestro Ejército Nacional, nuestra Armada Nacional, en conjunto con la Fiscalía y todas las instituciones de seguridad puedan dar estos resultados contundentes y poder tranquilizar la situación que en este trimestre del 2022 ha generado en el municipio de Puerto Wilches una zozobra por los hechos lamentables de violencia. Se espera que a través de esas capturas se refleje una disminución en homicidios y otros delitos en el municipio de Puerto Wilches.